En el siguiente video voy a estar mostrando cómo puedes crear un evento dentro de Calendly. Si es tu primera vez y no tienes ningún evento creado, puedes ir a esta área donde dice Eventos Types para que puedas crear tu primer evento. Solamente nos permitiría crear un solo evento, así que como es tu primera vez, vas a ir a crear un evento y te preguntas si es un evento de uno a uno o si es un grupo, en este caso sería uno a uno, y le vas a escribir el nombre del evento, en este caso vamos a escribir tres porque es un ejemplo. Luego, ¿dónde va a ser ese ejemplo? Pues por llamada telefónica o como en el caso mío, los míos son por Skype, entonces yo diría aquí Skype. Todo dependiendo cuál sea la herramienta que utilices para la llamada. Luego de eso, esta área que está aquí te dice que tú quieres que las personas lo vean antes o después de haber hecho el booking. En mi caso yo le pondría Skype, le pondría mi nombre de Skype para que me busquen, pero entonces le diría que eso se vea después de la confirmación. Entonces en la descripción pues aquí vas a escribir esto es una llamada gratis por 15 minutos donde podrás consultarme o realizar preguntas o conocer si mis servicios son para ti. Ok, entonces luego de eso, entonces luego de eso te dice aquí que aquí está el enlace que vas a compartir a las personas, en este caso pues le puedes escribir aquí el nombre que tú gustes, yo tengo test porque estoy haciendo un ejemplo, pero le pueden llamar estrategia, llamada de consultoría, como tú quieras. Luego escoge el color que te gusta para crear ese evento, escoge el color que tú deseas y le vamos a dar next. Para que tengas una idea de lo que te estoy hablando de esto aquí, que sería el evento link, es así, lo ves. La página que tú vas a compartir, el enlace de que vas a compartir es así y va a tener entonces ese numerito o esa información que tú ya has escrito aquí. Le damos next. Ahora vamos a crear los eventos. Ya Productport predeterminado ha creado unos eventos que son recurrentes durante toda la semana. Pues estos eventos tenemos que eliminarlos porque no son los que vamos a utilizar. Así que le vamos a dar un clic a esos eventos donde dice Edit Recurrent porque son recurrentes y le vamos a dar Delete y damos Apply y se fue. Hacemos esto con cada uno. Delete, Apply. Selecciono Edit, Delete, Apply. Selecciono Edit, Delete, Apply. Selecciono Edit, Delete, Apply. ¿Ok? Entonces lo próximo. Aquí lo próximo sería crear tu evento. ¿Cuándo van a ser las llamadas que vas a tener para esto? Pues si tú trabajas, si tienes un horario de trabajo, ¿verdad? Pues sería después de tu hora de trabajo, quizá la hora de almuerzo. Tú vas a decidir, ¿verdad? ¿Qué tiempo específicamente es el que vas a utilizar para esta llamada? Pero si no trabajas, trabajas de tu hogar, como en el caso mío, pues puedes hacer un horario específico. Yo, en mi caso, ¿verdad? Como ejemplo, yo utilizo solamente un solo día en la semana y le doy unas horas específicas de ese día. Yo sé que todos los jueves, si tengo alguna llamada de consultoría, va a ser jueves, ¿sabes? Porque ese es el día que tengo para eso. Y por eso trato de que los jueves no tengan unos compromisos que sean muy, este, que sean difíciles, ¿verdad? Que tuviese que cancelar entonces las llamadas. Trato de que los jueves sea un día de estar en mi casa trabajando en lo que sea creación de contenido. Y de esa forma, si tengo una llamada, pues no me afectaría. Vamos ahora a crear el evento. Vamos a darle un clic aquí. Primero tienes que decirle cuánto tiempo va a durar esa llamada. 30 minutos, 15 minutos, 45 minutos. Yo le diría que jueguen entre 15 y 30 minutos si fuera una llamada gratis. Y luego de eso, entonces, y aquí va a decir cuándo vas, si tienes este dibujito, significa que es recurrente. Es un evento que se va a repetir siempre. O es un evento que solamente es un solo día, ¿ok? Voy a hacer un recurrent. Vamos a pensar que los lunes, puedo dar un clic. Puedo seleccionar at the month. En los lunes, un evento recurrent. Y me pregunta de qué horario, qué horario yo quiero que se hagan esas llamadas. Bueno, yo quiero que los lunes las personas puedan llamar desde las 9 de la mañana hasta las 11. Si además de 9 a 11 tuviese otro intervalo que me gustaría recibir llamada, un ejemplo, si fuera por la tarde. Pues yo le puedo decir que de 2 p.m. a 4 p.m. podría ser mi segundo intervalo. Y le doy apply. Al hacer esto y haber hecho un evento recurrente, me va a hacer esto todos los lunes. Voy a estar disponible de 9 a 11 y media y de 2 a 4 de la tarde. Si tuviese alguna actividad, ¿verdad? Dentro del evento, de esa fecha de evento, yo te recomiendo que yo siempre voy agendo ese día como que soy yo para yo saber que no estoy disponible ese día a esa hora y así nadie vaya a agendar esa cita, ¿ok? Así que tú decides qué días de la semana son los días que vas a crear eventos y a qué horas serán esos eventos que las personas pueden llamarte, ¿ok? Una vez que decidas eso, si lo vas a hacer recurrente. Si no lo vas a hacer recurrente, vamos a hacer que este viernes, fuiste a un evento en vivo, fuiste a un evento en vivo, fuiste a todo el mundo. Bueno, para poder agendar de mi calendario que este viernes voy a estar recibiendo llamadas de todo el mundo para ayudarlos con lo que sea. Pues entonces, como es un evento de una sola vez, Add to Friday, ¿verdad? Le voy a decir que me lo añadan en el mes, en el día 21 y las especificaciones. Bueno, lo selecciono y digo de qué hora, pues va a ser de 8 a.m., 8 y 30 a.m. a 12 p.m., ¿ok? Y de esta manera, si quieres hacer intervalo, recuerden que hay que hacerlo aquí. Y si lo quisieras hacer recurrente, luego, porque viste, wow, este día se me hace bien fácil, y las personas también se le hace fácil para comunicarse, pues simplemente tocas este botoncito y convierte esta actividad en una recurrente. De lo contrario, le das Apply y tienes una actividad en color negro, que significa que solamente esas agendas las van a poder hacer las personas ese día a esa hora específica, ¿ok? Luego de eso, después que hayas escogido los días y las horas, te dice que te enseña las cosas avanzadas. Así que vamos a dar un clic ahí. Si quisieras solamente aceptar una cantidad de eventos en el día, si tuvieses puesto de, ¿verdad? Hiciste horarios en la mañana y horarios en la tarde, hiciste, no solamente, lo más que yo puedo tener son tres personas al día. Pues colocas tres, y aunque tengas todo ese horario abierto, ya una vez que Calendivea que tres personas agendaron ese día, no va a permitir que otra persona agenda ese mismo día, ¿ok? Entonces, este es bien importante. Aquí es donde tú vas a decirle cuánto tiempo es lo más tarde que pondría alguien a agendar, ¿ok? Yo siempre escribo aquí 24 horas, porque yo necesito saber el día antes ya, este, si tengo disponible el otro día. Si es menos horas, tú sabes que puedes estar haciendo otra cosa, y de momento dijiste tres horas, y tres horas antes te sale que alguien me hizo una agenda para dentro de tres horas, y tú estabas en un compromiso. Así que yo prefiero que sea 24 horas antes, y de esta manera, este, estoy clara que si el día antes no tengo agendas para ese día, estoy libre, y así que no me tengo que preocupar. Aquí es como va a enseñar lo que sería el tiempo que estás disponible, ¿verdad? Dentro de las llamadas, es decir que vas a tener un espacio para citar a las ocho y media hasta las nueve y media, ¿ves? Porque te dije que era por treinta minutos. Aquí, before events, es cuánto tiempo tú quieres que haya antes de una llamada que estés gratis. Yo siempre pongo que estés disponible, ¿verdad? Que no te ponga dos llamadas corridas pegadas, entonces como que no te da tiempo de organizarte. Así que yo siempre doy como diez minutos, y después de una llamada siempre digo que me dé quince minutos para volver a prepararme y organizarme y poder dar mi servicio a la próxima llamada. Si tuvieses un evento que fuera secreto, ¿verdad? Pues entonces te puedes dar aquí, pero la mayoría de nosotros no vamos a hacer eventos secretos, son eventos en vivo. Y luego que hayas escrito todo esto, vamos a Next. Y lo próximo, ya ustedes saben que te va a permitir una sola llamada, crear un solo evento, y pues aquí es donde tú haces el upgrade. Esta área que está aquí es para lo que tú quieres preguntar a las personas cuando llenan la información. Así que yo aprovecho, además del nombre y del email, aquí le digo, le creo preguntas. Si no me equivoco, creo que te permite añadir de tres a cuatro preguntas. Así que preguntas que me van a ayudar a mí a conocer a esa persona antes de la llamada. ¿Ok? Así que aprovechen bien esto, escriban aquí las tres preguntas. Un ejemplo, este, ¿de dónde eres? Es importante, es requerido para mí. ¿Ok? ¿De dónde eres? Este, esta es bien buena. Esta te da casi la contestación de lo que vamos a hablar luego. ¿Ok? Y luego si quieres añadir otra más, lo puedes hacer. Si quieres cambiarlas de orden, le das a este, vienes por aquí, lo cliqueas, lo sueltas y puedes cambiar el orden. ¿Ok? Entonces, una vez que ya hayas escrito las preguntas que te permite escribir, le damos Save and Close. y luego te dices lo que sería la parte de los e-mails que tú puedes personalizarlos. Así que le daría aquí, you invite, we receive an email confirmation with a link. O sea, las personas van a recibir un e-mail de confirmación con el enlace del evento. Así que le das a click a donde dice personalizar. Si tienes la versión, si tienes la versión gratis, sabes que va a recibir la notificación tal como está aquí. ¿Ok? Si tuvieses la versión de pago, esta información que está aquí, tú puedes cambiarla, cambiándolo a español, ¿verdad? Con tu información. ¿Ok? Yo estoy mostrándole una cuenta gratis, porque así, pues, si ustedes están gratis, se les haga más fácil entender todo esto. Pero es para que sepan ya lo que la persona va a recibir. Si lo abres, vas a ver que dice confirmando tu evento con, es en inglés. Ya, si quisieras cambiar todo ese texto en español, pues, te recomiendo entonces pagar la versión de pago. Luego, si una persona cancela, va a recibir un e-mail de cancelación, ¿verdad? Diciéndole que ha cancelado el evento de tal día, tal hora, para que esté claro de eso. Y, el reminder, que lo que hace es que puedes, puedes recordar a las personas con e-mails, antes de la fecha, para un tipo específico, para que ellos puedan, este, recordarse, ¿verdad? Que tienen esa llamada contigo. En este caso, si quieres que tenga reminder, pues, tendrías que pagar la versión de pago, ¿ok? Entonces, listo. Después que tengamos claro todo lo de los e-mails, que estén bien hechos, si los quieres personalizar, recuerda que tienes que hacer la versión de pago. Le damos save and close. Y luego te pregunta, la tercera, la última, es que si quisieras, que fuera un enlace a tu, como tú quieras que se vea, ¿verdad? Lo podrías cambiar aquí. Pero, claro, tendrías que tener la versión de pago. La primera, ¿ok? Entonces, ya con lo que hemos cambiado aquí, básicamente, es las cosas más básicas y lo que realmente nos va a todos a importar dentro de Calendly. Yo entiendo que ya con eso, tú vas a poder crear un evento muy bien, muy claro, y siempre jueguen bien con lo de los tiempos para ustedes. Porque, de verdad que muchas personas brincan en esa parte y luego tienen llamadas una detrás de la otra y no tienen tiempo ni para tomar agua. Cuando ya todo esto esté bien y tú digas, sí, este evento es el evento que voy a utilizar, pues, le vas a dar este botoncito para que lo actives. Aquí es donde tú lo prendes, como que si lo prendieras. Y cuando eso ocurre, si vamos al dashboard, aquí te saldría ese evento, ¿ok? Entonces, tú lo seleccionas, le das copy URL y ese URL y ese URL es el que tú vas a colocar dentro de tu correo electrónico, dentro de la información que vas a estar compartiendo, el botón en tu página, el lugar donde tú quieras que la gente toque y vaya a Calendly y de esa forma agenden en tu calendario. Así que nos vamos ahora para un próximo video donde voy a hablarles de otras cosas que puedes hacer, como añadir Calendly dentro de tu website. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!